Antonio Carri, que dice, a ver, Frente de Jubilados, rechaza que el gobierno evada responsabilidades con pensionados. Enrique Márquez, ahora las prestaciones son polvo cósmico por tener bonos y no salario. Antonio Carri, Maduro, el problema de las pensiones y jubilaciones es tuyo. Sindicato de la UCB advierte que las bonificaciones es la liquidación del salario mínimo, es obvio. Pero gremios sobre el aumento de la bonificación dicen que continúa la destrucción del salario. Así pues que una situación muy compleja, el tema salarial venezolano y muy terrible el tema de las pensiones en Venezuela. Muy terrible el tema de las pensiones en Venezuela. Voy a meterme acá un momento, mis queridos amigos, a actualizar esto acá. Aunque veamos que está pasando, bueno, vuelve a estar, a ver, estaba Rodríguez, vamos a sacar a Rodríguez de allí, a ver si aparece alguien más. Vamos a ver, bueno, aquí está la ruptura de relaciones colombianas con Israel, el quinto país del planeta que rompe relaciones con Israel y en los Estados Unidos siguen y siguen. Ayer un sionista, les pido por favor que se paren muy bien, una cosa es ser antisemita. El que es antisemita es el que está en contra de la gente que practica la religión judaica. Y el que es antisionista es aquel que se opone a la creación de un Estado palestino en territorio del pueblo de Palestina. Son dos cosas distintas. Usted puede, los mismos, estaba viendo unas imágenes, por ejemplo, de la policía en Israel reprimiendo a los judíos ultraortodoxos que no son sionistas, que son semitas. Como semitas también son los palestinos, porque todos vienen de una misma rama, que es la rama de Sem. Pero, digamos, hoy se ha reducido el tema de semitas exclusivamente a los que practican la religión judaica. Esa es una cosa totalmente distinta. Una cosa es practicar la religión judaica y otra cosa es ser antisionista, que es esa creación de un Estado donde vivía ya un pueblo y al vivir allí un pueblo...